No temeré Bien, te voy a contar Ven conmigo, ven conmigo Acércate de un lugar al que no volveré Quizás tú estés aún allí Ya verás que si quieres salir Ven conmigo, yo te sacaré Sé por qué vuelas como un pájaro y entras en frenesí Entiendo de qué trata, también estuve aquí Por eso sé lo que sientes, te puedo entender Yo no soy tan diferente a ti Tan solo fue que insistí, me ves hoy aquí Pero cien veces caí, no importa Porque esto lo hago por mí Ya no tengo duda alguna de que seguiré adelante Sé que la inseguridad es el mal que te intentará vencer Siempre el miedo te hace cometer alguna estupidez Escribir canciones me da la lucidez Tal vez es mi salvación Mírame, compárame con un John Kidd Dispárame, sí, ni así pararé No quiero otra opción Cambié de adicción y sigo en acción Aunque estallen mis tripas O pierda la voz Y aunque me paguen bien por esto No es ese mi motor Quiero follarme al universo No temeré No lo haré Ven conmigo Acércate Solo coge mi mano ¿Qué más da? Que llueva, duene Ya verás Que nada puede con los dos Y no nos pararán Si estamos juntos Yo soy yo el que te hablo a ti Sabes que te lo advertí Quieres recorrer mis pasos Para llegar hasta aquí No quiero mentir La pata metí Andando en el filo Hoy puedo estar Voy a estar sobrio y respirar No quiero esos excesos nunca más Te pones pues piensa si tienes razones Verás Quiero dejar atrás Esa vida panal Cantar para tocar los cocos corazones Y no defraudar a mis fans Soy mi propia munición Click, click, pan Me queda ese as Se acabó ya No me voy a relajar Eso no va a pasar más Es muy tarde para echar la vista hacia atrás Al morir podré parar para descansar Empiezo a entender este juego Solo hay que derrotar a cada miedo Pues son esos cabronazos los que te joden Nadie más No temeré No temeré No lo haré No lo haré Ven conmigo Ven conmigo Acércate Acércate Solo coge mi mano ¿Qué más da? Que llueva, truene Ya verás Que nada puede con los dos Y no nos pararán Si estamos juntos tú y yo Un día decidí no vivir Con miedo Y por fin Abrí la jaula y volé Visto en tus alas Te esperé A mis demonios me enfrenté Y ahora estoy bien Es lo único por mí Pero sé que también lo hice por ti Hoy me siento lleno de vida Y en gran parte es Gracias a ti Tú estás ahí No creas que no sentí Cuando me enfrenté a rivales llenos de ida Y vi Cómo dabas la cara por mí Me conmoví Ya no siento enojo Están hoy llenos de lágrimas mis ojos Y no tienes de qué preocuparte Tiré mis despojos Ya ves Lloro y estoy feliz Porque al fin aprendí que No quiero más luchas y dramas Solo amor Me siento el rey del mundo Prometo solemnemente estar a la altura De la gente que me ha apoyado como tú Cuidaré de los míos No vas a verme en estúpidos líos Enemigos Son como abejas sin aguijón Lo creas o no Hoy puedo volar sin un avión Sin probar el licor Es solo pasión Sígueme hasta el espacio exterior Me siento vivo Pues no No temeré No temeré No lo haré No lo haré Ven conmigo Ven conmigo Acércate Acércate Solo coge mi mano ¿Qué más da? Que llueva, duene Ya verás Que nada puede Con los dos Y no nos pararán Si estamos juntos Tú y yo No lo haré 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 No lo haré